Esto si que ha valido la pena, es increíble, hemos encontrado el secreto de Sonic.exe Oh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo vi, lo vi, wow, es Knuckles.exe, es Knuckles.exe, es Knuckles.exe No podemos derrotar a Knuckles, lo siento, no podemos derrotar a Knuckles, tenemos que seguir, es inmortal, vamos Oh, santo cielo, wow, Sonic.exe Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maren aquí, reportando un nuevo video para ustedes Y bueno, esta vez estamos viendo Sonic Freedom Universe, y se supone que hay un nuevo update, donde añadieron anillos Y bueno, también vamos a buscar a Sonic.exe, vamos a aventurarnos en todo el mapa para encontrarlo Pero antes quiero enviar un saludo a toda la... Pero antes quiero enviar un saludo a toda la gente super ultra mega genial, que apoya este canal comentando, dando su like y compartiendo todos mis videos si están apareciendo ahora mismo en pantalla Y bueno, pues vamos, se supone que deberían haber anillos aquí, en el spawn point, según esto Hay un nuevo inventario, aquí están los anillos, sí, los anillos que se supone que vas consiguiendo, no sé para qué los vayamos a usar Quizás podamos comprar personajes en un futuro, o equipamiento, yo que sé, pero bueno, se supone que en Metal Harbor hay anillos en un punto En algún punto, en algún punto tiene que haber anillos, pero a ver Vamos a ir, en donde está seguro que hay anillos es en town, vamos a ver allí Oh, miren nada más, anillitos, eh Sí que pusieron anillos, pero se supone que también había en Metal Harbor y en... en... en el spawn En el... en donde apareces Pero wow, y creo que también los gráficos se ven diferentes No sé por qué, pero siento que se ven diferentes Ah, bueno, vamos a buscar a los otros anillos en Metal Harbor Y luego regresaremos con Iván para que nos ayude a buscar a Sonic.exe Vamos a encontrar dónde están los anillos en Metal Harbor Porque se supone que están en algún punto de aquí Ah, por allá, ya los he visto, por allá En el centro, vamos por los anillos A ver... wow Increíble, eh Están muy bonitos, eh Muy, muy bonitos Me encantan las gráficas Bueno, pues desde el episodio anterior que las gráficas están buenas, eh Pero bueno, es que no las había apreciado hasta ahora A ver, estamos recogiendo todos los anillitos Alfonito, ¿qué tal? Ah, no No me parece que haya anillos En el spawn no hay anillos Nos han mentido Nos han timado Pero bueno Vamos a buscar a Sonic.exe Ah, espera Pero vamos a decirle a los demás Para que nos ayuden, ¿ok? Vamos a buscar a Sonic.exe Se supone que tiene que estar cerca de la Red Tower Pero no sabemos exactamente con precisión Dónde está Podría estar en cualquier parte del mapa Vamos, pero Alfonito, ¿dónde está? Sí, vamos, ok A Red Tower, es acá Bueno, pues Vayan a buscarlo Y díganme si lo encuentran Y yo también les avisaré a ustedes Y nos reuniremos Vamos Se supone que Sonic.exe Tiene que estar Eh... En algún punto de este mapa Miren, aquí hay un cuarto Donde se supone que no debemos entrar Pero... Tiene que haber una manera Esta es Sonic.exe Pero, ¿cómo podemos entrar ahí? ¡Oh, chicos, chicos! Ya, ya lo logré Chicos, ya lo logré Ya lo logré Vengan 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 Síganme ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Que me sigan! ¡Que me sigan acá! Vengan aquí Acá adentro Vengan, miren, miren Aquí está Sonic.exe 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 Tenemos a Sonic.exe Lo encontramos Creo que eso es todo por ahora Wow Wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow Esto sí que ha valido la pena Esto sí que ha valido la pena Es increíble Es increíble Hemos encontrado el secreto De Sonic.exe El secreto de Sonic.exe Aquí está Wow Wow Esto que ha valido la pena Sonic.exe No, no es No es, no es Ok Esto sí que ha valido la pena Es un mapa secreto Oh, ahí está, ahí está, ahí está Lo vi Lo vi Wow Es Knuckles.exe Es Knuckles.exe Es Knuckles.exe Es Knuckles.exe Oh my god Lo encontramos No podemos derrotar a Knuckles Lo siento No podemos derrotar a Knuckles Tenemos que seguir Es inmortal Vamos Hay que seguir No hemos encontrado a Sonic.exe Solo hemos encontrado su guarida Pero no hemos encontrado a Sonic.exe Wow Gatigaturnis ya encontró a Sonic.exe Sonic.exe está aquí Es Sonic Es Sonic.exe Oh, wow Oh, 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 oh Hemos hecho un gran trabajo Encontrando a Sonic.exe Ya no puedo ver nada Ya no puedo ver nada ¿Qué es este ruido? Oh, santo cielo Wow Sonic.exe Lo hemos encontrado Lo hemos encontrado Hay que acabarlo Hay que acabarlo Hay que acabarlo Sonics 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 Unidos Sonics Unidos Ah, wow Well, we will If it isn't another victim To be upon So I'm assuming you were Going into my trap In the haunted red tower Voy a destruirnos ahora Tengit Tengit The highest are coming here Consider yourself lucky ¿Estás huyendo de nosotros, Sonic? Por supuesto que no Mira el llamado Tengo que huir Wow Lo hemos logrado Lo hemos logrado A Sonic.exe Esto sí que ha sido Wow Un episodio demasiado épico Me ha encantado Ha sido bastante Bastante emocionante Bueno Si les ha gustado Este video Por favor Dejen su like Compártalo Y suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Eso fue bueno ¡Suscríbete al canal!